Mañana viernes, día 11 de marzo, vamos a tener una jornada sobre cómo intervenir con las personas sin hogar. Una persona que se queda sin hogar, una persona que vive en la calle, es un drama tremendo y yo creo que alguien que llega a unas condiciones como esta, pues toca la máxima exclusión social a la que se puede llegar y es la máxima marginación que la sociedad puede hacer con alguien. Hay demasiadas personas que viven sin hogar y esta es una realidad ante la que la sociedad y las administraciones en demasiadas ocasiones se tapan los ojos. Son personas que están invisibilizadas pero que viven unas realidades muy, muy duras y sí o sí hay que intervenir desde las diferentes administraciones para atajar este problema. En Córdoba, desde hace ya meses, estamos trabajando en red con colectivos que están trabajando con estas personas. Hemos montado lo que hemos llamado la red Cohabita y es una experiencia muy buena. Hemos conseguido hacer cosas muy importantes y muy interesantes. Y bueno, pues mañana en estas jornadas analizaremos tanto el trabajo que hacemos como otras cosas. Esta jornada va a ir en tres direcciones. Por un lado, hablaremos de experiencias innovadoras en la intervención con personas sin hogar. Por otro lado, haremos un análisis crítico del Plan Nacional para Intervención con las Personas sin Hogar 2015-2020 que ha sido aprobado a nivel gubernamental. Y por otro lado, pues veremos otras experiencias de trabajo con personas sin hogar como la que está haciendo el cantautor Rafael Sánchez con su proyecto Fábrica de Canciones que las personas sin hogar, juntamente con él, pues hacen canciones narrando sus historias de vida y sin lugar a dudas, pues esto sirve para concienciar, sensibilizar y hacer ver al resto de la población la situación tan dramática como decía al principio que está pasando este colectivo y ante el cual no se pueden cerrar los ojos y hay que trabajar sí o sí para erradicar esto.